El sueño de los deportistas mexicanos que vamos a Barcelona es la gloria olímpica. Hemos tenido entrenadores, apoyo de médicos y especialistas, concentraciones y fogueo, uniformes e instalaciones, el apoyo de una beca y los aplausos y las porras de los muestros. Ahora nos toca dar todo en las competencias para lograr nuestro mejor papel. Hagamos equipo con nuestro equipo. ¡Gracias!